Buenos días. Mi nombre es Rolando y mi seña es así. En actualidad trabajo como pintor. Aquí es donde yo dibujo lo que más me gusta. Los árboles con sus raíces, todos los detalles. Yo prefiero dibujar los árboles que ya están secos, retorcidos, cerca de morir. Pienso que eso significa tristeza. Así que lo plasmo en un dibujo. ¡Gracias!